¡No! ¡Y la mano se arriba, todo en uno! ¿Qué sería de mi vida? ¡Levanten la mano, levanten la mano! ¿Qué sería de mi vida sin ti, buahad? ¿Qué sería un borracho, vagabundo, mujer y ego? ¡Es posible! Soy el hombre más fiel de este planeta ¿Cómo dicen? ¡Para quiénes tienen la mira! ¡Eta! Sin ti, mi amor No sé qué va a ser de mi vida Sin ti, my love No sé si yo pudiera vivir Sin ti, mi amor Es como ser un barco en la deriva Sin ti, my love Es como primavera sin sus flores Tú, solo tú Eres mi princesa Tú, solo tú Eres la reina de mi corazón Sin ti, mi amor Es como ser un barco en la deriva Sin ti, my love Es como primavera sin sus flores Eres tú Solo tú Eres mi princesa Tú, solo tú Eres la reina de mi corazón Para Jonathan Córdoba La gente de los gitanos del amor La gente de Lima Jonathan Córdoba La gente gitanos del amor ¡Suscríbete al canal!